Bienvenidos, hola a todos. Vamos a empezar a hacer el análisis correspondiente al programa de mercado de divisas del 30 de octubre. Así que bueno, os cuento un poquito, ¿vale? Como veis, estamos analizando el dólar americano contra el peso argentino. Tenemos ese techo tan importante del 60, que es el que yo os comentaba antes. Tenemos esa tendencia alcista, fijaros muy bien, con las velas, con esas mechas tan largas, que son las que demuestran, bueno, pues el fuerte rechazo que tiene el mercado a la hora de caer. Así que quiero que tengáis en cuenta este aspecto, que veamos que siempre y cuando el precio no consiga ni marcar mínimos más bajos, es decir, consolidarse por debajo, ni romper por encima del 60, tendremos que abrir operaciones con mucha precaución, con muchísimo cuidado, en forma de lateralización, obviamente, aunque sea en forma de lateralización, teniendo en cuenta que las mejores operativas de momento siguen siendo en compras, rupturas por encima del 60 y que se mantenga, tiene que confirmar, ya os iré diciendo si lo confirmo o no, nos podrán seguir llevando a poder realizar operaciones en compra más allá. Si el precio terminase cayendo y marcará mínimos más bajos, podría hacer alguna rectificación. Todo va a depender mucho de la situación de la economía en Argentina, así que prestar mucha atención a los movimientos que salen, a todo lo que se va diciendo, porque eso va a afectar muchísimo al mercado. Así que, no obstante, yo, ya sabéis, a través de la página web de justfortradefx.com y en las redes sociales de Just for Trade, las podéis encontrar también abajo todo en comentarios en este vídeo, os iré informando de la situación y de cómo va reaccionando este mercado. Y cualquier duda, cualquier consulta, ya sabéis también que quedo a vuestra disposición. Un saludo a todos, que tengáis una buena semana y que vaya todo estupendamente. ¡Gracias!